Música Familia bonita les deseo que tengan una feliz navidad y próspero año nuevo Muchos saludos a mi gente que siempre están pendientes De las noticias de este su canal informativo Dios me los bendiga muchísimo El Papa Francisco reclamó que la vacuna contra el COVID-19 Sea accesible a todos Si pidió poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano Asimismo familia bonita como lo están escuchando Francisco pide que no hagan sufrir al pueblo de Venezuela Es decir que se respeten sus derechos Tenemos que alzar la voz Y apoyar y defender Al sufriente pueblo venezolano El Papa Impartió hoy la bendición de navidad Y dedicó unas palabras A los pueblos latinoamericanos Y consideró que la pandemia Esacervó los sufrimientos Agravados por la corrupción Y el narcotráfico Bueno querida familia bonita de YouTube El pontífice está defendiendo a los venezolanos Se está poniendo de su parte Para que se acaben sus penas Sus tristezas Y más en esta navidad Que necesitamos estar felices Pero Venezuela está muy triste El Papa mencionó los distintos conflictos en el mundo Y dedicó unas palabras a los países de América Latina Muy golpeados por el virus Que la llegada del niño Jesús Ayude a poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano Afirmó el argentino Papa Francisco Bueno nosotros estaremos orando Por toda la nación de Venezuela Dios me los bendiga muchísimo Les deseo una feliz navidad Y próspero año nuevo Que el santo del cielo Derrame sobre todos ustedes Salud, sanación, bendición Éxito en todo lo que hagan Y muchísima felicidad Me despido en este momento Nos estaremos encontrando En el próximo video informativo Gracias a todos ustedes Por el apoyo Que dan a este programa Todos los méritos son Para ustedes Claro Primero Papito Dios Chau chau Papito Dios Chau 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 Gracias por ver el video.